MÚSICA MÚSICA Vamos a empezar a partir de mediados del mes que viene ya y ahí ya sabremos más o menos cuáles son las primeras iniciativas porque esto es un tema absolutamente dinámico. En el cuadro de miembros fundadores habían algunas empresas, no guía a las navieras, ¿es parte de la comunidad o no? Por ahora no, por ahora solo están importadores, exportadores, los gremios y el puerto. Y a partir de ahora nos empezaremos a sentar con la línea, nos empezaremos a sentar con transportistas, etc. Esto al final es el germen de este proyecto, esto se tiene que desarrollar. Estamos en una etapa muy preliminar, pero bueno, ya han visto ustedes el nivel de asociados que tenemos en este momento. Tenemos las principales compañías de producción de banano, por ejemplo, tenemos las principales compañías de camarón, pero hay todavía mucha gente pendiente que se está afiliando en este momento. ¿Qué otros navieros, qué otros factores ingresarían? Por ejemplo, ¿transportistas? Yo creo que todo, ingresar o no ingresar es colaborar en las mesas de trabajo que se van a crear para proyectos concretos. O sea, tiene que estar cualquier sector, empresa, que actualmente esté interactuando en esa cadena. Transportistas, empresas de seguridad, las líneas navieras, por supuesto, agentes de aduanas, o sea, se abre un abanico muy grande. Pero si no tenemos la carga, el que manda sobre la carga no tiene nada. Tú puedes tener la línea, puedes tener agentes de aduanas, puedes tener todo, pero si no está el dueño de la carga no puedes crear nada. Ahora sí podemos crear porque tenemos la carga y tenemos las empresas que generan, mueven e importan la carga. ¿Cómo surge a José Antonio la idea de crear esta comunidad? Como había comentado en el principio, creo que me ha ayudado el venir de un sector totalmente diferente donde sí la relación comercial con los clientes es básica y fundamental y analizamos que realmente en el sector portuario, no solo en este puerto, sino en general la relación con el cliente final no es muy estrecha. Y eso lleva consigo que nos aprovechen muchas sinergias que se pueden crear y es lo que estamos buscando con esto. Durante su intervención también lo escuchamos decir que por el momento quizás no quieren tener contactos con el sector estatal también. No, o sea, más que contacto o no contacto, porque contacto se tiene, yo tengo contacto todos los días, ellos conocen perfectamente, el ministro conoce perfectamente todo esto. O sea, esto no es un secreto ni mucho menos. Y de hecho tenemos el apoyo del ministro porque le ha parecido una gran idea. No es que no queramos tener, sino que las mesas técnicas y operativas no tienen, por el momento, o sea, el papel del Estado ahí pues será, oye, pues ha surgido este problema con un procedimiento, sentémonos a ver si lo podemos solucionar. Ahí sí, claro, por supuesto. O sea, esto no es limitante. Esta comunidad no limita la intervención de nadie, ni mucho menos. Bueno, estamos manteniendo los niveles que veníamos teniendo en el último trimestre del año pasado, pero evidentemente sufrimos una caída sustancial de la carga con el incremento de capacidad de algunos puertos aquí en Guayaquil. ¿Cuántos están ahorita moviendo en el primer semestre? En el primer semestre hemos movido 420.000 teus aproximadamente. ¿Y para el segundo semestre? Más o menos igual, más o menos igual. ¿Y esta tónica se va a mantener? Bueno, veremos, ¿no? Cuando se ponga en marcha Posorja, veremos si se mantiene o no se mantiene. El tema de los patios contenerizados y el costo que ha sido diferido hasta una resolución de una comisión que se conformó, ¿cómo lo miramos? Nosotros no tenemos nada que decir ni nada que ver. Entonces, afortunadamente nosotros solo hacemos un puerto e intentamos optimizar lo que podemos. Los patios son otro negocio que sí está anexo a todo el sector importado y exportador, pero ahí nosotros no. Ah, pues lo manejan diferente. Sí, lo manejan otras empresas y son otras entidades las que... ...algo que sí está anexo a todo el sector. ¡Gracias!